Balleres elogia la respuesta de AMLO a Trump. Su carta muestra el carácter de un jefe de Estado. El empresario Alberto Balleres, la cuarta persona más rica de México, envió una carta de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que lo felicitó por la misiva enviada al mandatario estadounidense Donald Trump sobre la aplicación de nuevas medidas arancelarias en contra de las importaciones mexicanas. Respecto a la carta que usted envió al presidente Trump con relación a la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos, deseo felicitarlo y expresarle mi apoyo y simpatía, escribió el empresario mexicano. Durante la campaña presidencial de 2018, Balleres fue criticado fuertemente por llamar a sus empleados a votar en contra de López Obrador. Balleres expresó que tanto el contenido como el tono de su carta mostraron dignidad y decoro, así como el carácter de un jefe de Estado que sabe defender los intereses de nuestro querido México de una manera constructiva. El documento fue dado a conocer en la cuenta de Twitter de López Obrador, acompañada de un mensaje en el que agradeció la solidaridad de ricos y pobres de la inmensa mayoría de los mexicanos en el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump. El viernes, durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario dio a conocer que el empresario Carlos Slim Helu, el hombre más rico del mundo, fue uno de los primeros en expresar su apoyo al gobierno de México ante las amenazas de Trump. En la mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me mostró un mensaje de Carlos Slim expresando su apoyo y el de su familia, aseguró el jefe del Ejecutivo Federal. Además, el Consejo Coordinador Empresarial, Organismo Cúpula, que agrupa a las compañías más importantes del país, se pronunció a favor del presidente mexicano y del diálogo y la construcción de soluciones conjuntas que permitieran resolver problemas comunes, como la migración sin dañar el futuro del desarrollo y prosperidad compartida que siempre buscamos alcanzar. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, alertó que el Gobierno de México debía responder con firmeza en caso de que estas medidas entren en vigor. No debe haber más vacilaciones ni complacencias. Ya se entregó la soberanía legislativa a la aprobación de la Ley Federal del Trabajo. Sentenció. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video.